¿Cómo eran los famosos de radio? ¿No puedo decir? Este minuto que cambió mi vida, cambió la vida de todos. Me hablaron y me dijeron no vengas al canal. Yo estoy convencida que los viejos podemos dar todavía. Talina Fernández como nunca antes se fue en contra de todos los medios de comunicación y confirma despido injustificado por caso en contra de su hijo. La conductora aseguró que dejaron de patrocinar su programa como consecuencia de los señalamientos en contra de su hijo Jorge. El 27 de junio, Dana Ponce hizo pública en su cuenta de Instagram, lo que presuntamente vivió con Jorge. A Talina Fernández y a su hijo menor, Patricio Levy, les quitaron un programa que tenían por internet, supuestamente por estos señalamientos. Mientras tanto, Jorge se ha dicho inocente de los señalamientos en repetidas ocasiones. Y es que después de que se dieran a conocer los señalamientos en contra de Jorge, hijo de Talina Fernández, la conductora y su otro hijo menor, Patricio Levy, fueron quienes pagaron los platos rotos, ya que al parecer se quedaron sin trabajo y en la ruina. En ese momento, a la revista TV Notas, una persona comentó. Sí, Talina está deshecha por esta situación desde el principio. A ella le comenzaron a llover una avalancha de acusaciones en contra de su hijo. Primero cuando lo despidieron. Y ahora con este posible ingreso a la c... Es lógico que como madre esté muy angustiada, pero lo que no se vale es que ahora ya la tomen en contra de ella por esta situación. Sin embargo, esta información no se había confirmado hasta este momento, ya que es la misma famosa quien confirmó la información y aceptó que se siente muy mal por la situación que está viviendo su hijo Jorge. Además de que se dejó ver muy sentida por el despido injustificado de Radio Índigo, a consecuencia de los señalamientos que hicieron en contra de su hijo. A través de una entrevista con distintos medios de comunicación, Talina Fernández comentó. ¿Puedes creer que me quitaron mi programa de radio porque los patrocinadores dijeron que cuando hablaban del caso no decían Coco, sino que Talina Fernández, la mamá de Coco? Y de la nada me corrieron. Asimismo, la también apodada como la dama del bien decir, se fue en contra de los patrocinadores de su programa bla 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 y les dijo de todo por haberla corrido, algo que asegura que sí le dio mucha tristeza, pues ella creó el proyecto con mucho esfuerzo. Con sus propias palabras, Talina comentó. ¿Cómo no me va a doler? Son unos y... Recordemos que el pasado 27 de junio, la actriz Dana Ponce dio a conocer en redes sociales que supuestamente el productor Jorge N. se había ido en contra de ella íntimamente en las oficinas de videocine, empresa de la cual él fue despedido y aseguró que colaborará con la justicia para esclarecer el caso. Luego que Dana iniciara legalmente un proceso legal en su contra, otras actrices como María Bobadilla también alzaron la voz y confesaron presuntamente que ellas habían vivido situaciones similares. Sin embargo, cuando a Talina le preguntaron más acerca del caso de su hijo, ella también se fue en contra de los medios de comunicación y mencionó. Les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen de mí, que Dios me los bendiga. Pero a ver, permítanme, ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, olvídenlo, ¿ok? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.